Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto hacía Ahora que te depuro digo si la tipa hacía Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la juzis Mami tú estás como Cuba Cuba Se le notan pezón Antártica me tiene una pata de jabón Yo soy a lo que ella diga me llevé de la emoción Si vuelvo y cruzo al baño la doblé en el callejón Ella es una chantilita lo que pinta un maniquí De aroma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti Yo me topé con un par de chucas y dije Dios me la bebí Pa' quejar a lo mío el rato ya hice la prendilla Yo te hablo de lo mismo porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto hacía Ahora que te depuro digo si la tipa hacía Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la juzis Mami tú estás como Cuba 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 Como tú lo bastes Fesa acá piña a acá para ya Me llama mi chula cuántos que tú vales Cuanto que van las manitas mami los pedales Pa' con crete de una vez mamita como es loco hale Si la moala sigo enrolando Con los chukis, manita, nunca en los carajando. En nadie confío, soy el contrabando. Tengo cuatro diablones en mi cama piloneando. Cuba, 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 Opa, Opa, Opa. No sabes tú el que controla la calle, el dueño del movimiento. Eh, el alcalde, notó la maná, la mami chula que está en uva, y la que no está en uva que se van a poner este año. Hablamos ahora, ando con el chukis del ecuaj, y lo que andamos es llenando la cuagua de uva y bombón. F1 en los controles, nada, trippy 0-3, la de 20-12-12. Jornake, Kateri. La maná de movimiento en polarelo, trae este ramillete. Monta, súbala. BPD.